¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tus hijos, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre de su Cristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente acertado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y sí. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la salida, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y sí. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra anuncia. El pecado de la muerte, proclamado por nuestros hijos, fere el Señor a tu Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora, en memoria de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, Y te damos gracias porque nos has asistido de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo conrige la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y con nuestro Obispo Fernando. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen y Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcados. Por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos y hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el reino. Venga a nosotros tu reino, hágase de tu pata a la tierra y a tu estrés. Padre nuestro reino, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos de la tierra. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras, esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo mi paz, Dios mío. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concedeme la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con los heridos. Hermanos, como verdaderos, hijos de Dios, nos damos la paz. La paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. La paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. La paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. La paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. La paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. La paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. La paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. La paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. La paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. La paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. La paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con fe y devoción, en firme y en orden, nos acercamos al altar para recibir con corazón contrito a Jesús sacramentado, vivo, presente, verdadero y resucitado. Amén. 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 Amén.